Línea de cañonazo a la izquierda, ahí va a buscar la Urgeyes, segundo hit de Camero en el juego. Era jugo y no tenía que comer nada, estaba muy bien, vomité todo eso y ya me desmayé ahí, aquí en el túnel. Estoy bastante recuperado, no quiero ser pesimista, no me siento al 100% pero de lo que puedes estar seguro tú y la gente que va a ver el partido es que me voy a forzar, me voy a entrar ahí, como te decía, para ayudar a los cocodrilos. Ahora mismo de corazón no quisiera hablar de eso, es un tema que no creo que en estos momentos, a lo mejor quizás en otro momento convencemos y pueda responder todas las preguntas que me vas a hacer con respecto a eso, pero ahora mismo no quisiera hablar de eso, no, nada, estoy en Matanza, estoy enfocado con Matanza, quiero tener un resultado con Matanza, quiero que Matanza tenga un resultado, estoy contento, espero seguir así, hoy es mi cumpleaños, estoy contento, me han acogido de una forma maravillosa, basado todo en el respeto y la consideración al atleta, estoy muy contento, me han dado mucho apoyo y sobre todo mucha confianza. Fue una decisión muy difícil, fue una decisión muy colegiada con la familia, que es la que más lo sufre, porque estando en la Serie Nacional uno está lejos de la casa, imagínate, estando en la Serie y fuera de provincia. Fue difícil, pero como te dije, todo ha sido maravilloso y se pasa y luchando por un resultado, que es lo que queremos. Yo soy capitalino, soy industrialista al 100%, solo dejar bien claro que ahora estoy jugando con Matanza y defiendo a capa y a espada a los cocodrilos y en el terreno, bueno, ayer salí a jugar y estaba prácticamente desmayado, mis compañeros lo saben. Ayer prácticamente me querían dejar ingresado y ahora estoy aquí, pero claro que nunca, nunca cerraré las puertas a los industriales, ese es el equipo de mis sueños, es el equipo que todavía he querido estar. Pero bueno, tienen que pasar muchas cosas para que eso... Agradecerle siempre el apoyo, yo en ese sentido he tenido mucha suerte, en los estadios a veces, no estoy en el centro de todas esas cosas que pasan, pero he tenido mucha suerte. La gente siempre me ha dado gritos aliento, me han confiado en mí, la afición sobre todo siempre, me he sentido muy apoyado en ese sentido. Que sigan viniendo a los estadios, sabemos que es difícil, graciadamente la salida nacional tiene muchos problemas, ojalá se corrijan, sé que se está trabajando en base a eso, hay cosas que no están en las manos de nosotros los atletas y a veces no están en las manos los directivos directamente de la salida nacional, pero hay muchos problemas que debieron resolverse, que es lo que quiere toda la familia del baseball, es lo que quieren ustedes los periodistas, es por lo que Santos ahoga en la prensa, en las redes, porque realmente es lo que se quiere, que el baseball cubano siga adelante, que sí hay calidad, hay mucho, 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 mucho talento, desgraciadamente cada vez es menos que hay en la isla por muchas razones, pero sí hay talento, hay mucho deseo y pienso que eso es primordial para que el baseball salga adelante. Gracias, suerte. Felicidades.